Resident Evil Zero Hola muy buenas Mika como estas? Mika que tal todo? EIDA, sonido de EIDA No hay sonido de EIDA Mika Son esos lejanos ecos Resident Evil Zero EIDA No hay comando de EIDA pero hay comando de demanda Como te ponen las clases? Bueno ya tu sabes Ya tu sabes Alli, ahi Vivimos Buen ratote Estoy f***isimo eh Osea nunca me he encontrado tan mal en Un Resident Evil hasta ahora Muy buena la practica del profe, no solo la practica A mi me gustan esas clases Me gusta mucho la clase de esa La cosa es que el profesor pues Osea no el profesor sino la clase si Es que no tenemos suficientes horas, no se No se como decirlo Es lo que hay básicamente Vale, ayer que conseguí, no me acuerdo Osea pusimos los códigos Conseguimos algo cierto, pero que fue lo que conseguí No me acuerdo Pusimos el código en los cosos estos Y algo, ah se abrieron las puertas de caballeros eso mismo Era una puerta de caballeros Vale Entonces Habian tres puertas de caballeros Una Aquí mismo en esta sala Vamos a ir a esa primero Como es lógico Que el lado por algo será Y voy a Voy a llevar a él Voy a llevar a él Solo Pero voy a dejar lanzar granadas aquí Voy a dejar Voy a dejar unas molotov A ver, no quiero dejarlas todas No se puede Bueno, no se puede elegir Así que me las llevo así Suele pasar ese tipo de clases A mi muchas veces me busca Me toca buscar información en casa Porque no llegamos a clases Ah, yo no hago nada en casa, eh No me da tiempo Yo todo lo que hago Lo hago en ella Todo, todas las tareas Todo lo hago ahí en clase Mientras está explicando Mientras lo que sea Es una tarea Siempre Es que no me da tiempo O sea, si me pongo a hacer las tareas aquí en casa No me da tiempo a streamear Básicamente No veo un carajo Imagino un cero apurado en la vida Tengo mucha prisa en la vida De verdad Pero es que no Si no lo hago no me da tiempo Nada O sea, tengo que ir con prisas Tengo que ir con prisas Tengo que ir con bastante prisas Miren, puzzle de ajedrez Me gusta mucho el ajedrez, eh Hace mucho tiempo que no juego a ajedrez Pero me encantaba mucho Cuando era pequeño me encantaba el ajedrez Y es una lástima que no haya seguido jugando Porque Estaba bastante Y cinta Hay que ir con prisas Sonic Un gran globo por lo que se puede apreciar Está muy deteriorado Eh, no traigo, no traigo munición Así traigo Prisas Nosotros Nosotros Si nos ven Hacer algo en clase Que no sea lo que decía Te explico no castigo después de clase Nosotros no Hago su tarea mientras están explicando O sea, hago la tarea de ese profesor mientras está explicando Está explicando como es la tarea Y yo la voy haciendo Básicamente Es un tablero de ajedrez Parece que la partida Se ha ganado por jaque Vale Tengo que replicar un jaque aquí en el tablero gigante El rey El rey Claro, eso es en cualquier esquina de todo el tablero O es que no me ponen las coordenadas Supongo que tengo que replicarlo aquí Ah, no, ya está replicado Está replicado No me digáis nada, eh No quiero saber nada del puzzle No quiero saber nada del puzzle Dejarme A mi adivinarlo La empresa nunca supe como se escribe Así tal cual como lo escribiste Me ha escrito bien No sabía que fuiste del Tetris No sabía que fuiste del Tetris ¿Lo escuchas? ¿Es la que no me escucha, Drax? Una competencia de ajedrez ¿Eh? Voy a hacer nada Que aproveche esa alma Que aproveche, guapísima ¿Por qué no me sale que soy el afición de la sala? Ah, no sé Al quitarme yo te habrá puesto a ti de afición Martín Si nos veía haciendo nada Ja, ja, ja Pues no sé A mis profesores no les molesta A mis profesores no les molesta nada De hecho muchos nos incitan a hacerlo Dicen, no, pero ustedes mientras están Mientras yo estoy explicando Deben ir haciendo la tarea Porque muchos de mis compañeros dicen Es que manda mucho Que no tenemos tiempo El profesor dice Bueno, pero hazlo mientras estamos aquí Hazlo mientras estamos acá Hazlo mientras estamos acá Bueno, es que tengo que salvarlo del hack, ¿será? Es que no sé O sea Está en hack, ¿y a mí qué? ¿Qué hago yo? Con las fichas de aquí Ah Este rey no está en hack No está en hack porque esta pieza Está bloqueando O sea, a la torre Ese rey Ahora sí está en hack Ahora sí está en hack Pero aún así Bueno, no, porque el peón negro se puede comer al rey Vale, hay que salvar también al rey Supongo Tengo que ponerlo justo igual que en otra posición Bueno Yo sé si ya vuelvo Salma, que aproveche Guapísima Salma Vamos, ok ¿Cero cuándo es que cumples? Coño, en Twitch El 6 de marzo, por ahí Elena 6 de marzo puede ser Más o menos Volvió ser ¿A lo gestión de Facebook? Vale, sí, ahora sí Evil Vale, aquí está la otra ala del Esta es la otra ala del del diablillo ¿Cómo es tu cumple? El primero de noviembre Primero de noviembre Martina Me gané a mayor, soy feliz Me alegro todo, felicidades Felicidades Enhorabuena ¿Tengo espacio para llevarlo? Un momento, aquí hay algo más Un libro, diario 1 de Marcus 4 de diciembre Por fin lo logramos Hemos creado el nuevo virus Lo hemos llamado progenitor Quiero repetir todo el proceso Para realizar estudios más detallados 23 de marzo Spencer dice que va a fundar su propia empresa A mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a progenitor Puede hacer lo que le plazca 19 de agosto Spencer sigue insistiéndome Para que sea director de su nueva empresa Puede que solo lo interese el dinero Pero sea lo que sea, no para depresionarme Aunque quizá pueda sacar partido de todo esto Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus Un lugar donde nadie pueda interferir en mis investigaciones 30 de noviembre Maldito Spencer Hoy me ha venido con quejas de nuevo Solo ve en progenitor a otro medio para satisfacer su avaricia Idiota Tengo que pararle a los pies De lo contrario, mi investigación sufrirá las consecuencias Aunque, yo soy el único que puede desarrollar a progenitor Así que puedo jugar con esa 19 de septiembre Por fin He descubierto como desarrollar nuevas capas de virus progenitor Mezclarlo con ADN de sanguijuela Era lo que necesitaba Voy a llamarle Virus T De Tirano 23 de octubre No avanzo Experimentar solo con roedores no me sirve de mucho Los seres humanos serían más adecuados para observar los efectos Tengo que intentarlo o no avanzaré nunca 15 de noviembre Parece que alguien sospecha mis experimentos Aunque quizá sea solo mi imaginación No importa Si se entrometen demasiado Puede que, sin quererlo, acaben ayudando a investigación 13 de enero Lo conseguí Están listas Mis maravillosas sanguijuelas Solamente privilegiadas como la mía Pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo Por fin puedo dar A que al inepto de Spencer Pronto, muy pronto Controlaré todo Los dispositivos que cree para proteger mi trabajo han sido manipulados Como si alguien hubiera estado buscando el virus T Y las sanguijuelas Estúpido Sin duda ha sido obra del grupo de Spencer Madre mía, que biblia gesta Que esto es una biblia He encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzando La entrada a los laboratorios Si eso es lo que pretenden Debo pensar en cómo detenerlos Quizá deba decirles a William y a Albert Que rocíen los pesticidas Sé que puedo confiar en ellos Aparte de mis queridas sanguijuelas Por supuesto Pero Spencer Seguro que no se detendrá No se Presentaré El virus T En la próxima reunión de directores Y obtendré mi merecido reconocimiento Hola Sextagon ¿Cómo estás? Bienvenido Sextagon Está mal del hígado Pobre Soorman Espero que no sea lo que yo creo que es Candy Espero que solo sea algo 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 suave El hígado es peligroso No somos felices No somos felices cuando ganamos a mayor Progenitor Sí ¿Cómo estás? Se hagan guapísimo Bienvenido ¿Qué tal todo Sexta? Para este libro Un libro elegante cubierto titulado El mal Parece demasiado pesado para un libro de su grosor Abre el libro por favor Tiene una ala de demonio Algo liado Listo para la cocina Listo para la cocina Es mañana, ¿no? Ahora empiezo a recordar el cero enojado Último repaso y a dormir Cansa Juanjito Mucha suerte mañana A prueba por mí Prueba por mí Prueba por mí Vale, ya estamos aquí Esta sala está lista Demoyicero enojado Estoy ilusionado Estoy Estoy haciendo cosas para el stream Y lo sé, lo sé Es mañana, ¿no? Eso te he dicho ¿Qué me estás contando? Espero que no me mate Porque como me mate Tengo que volver a hacer estos No tengo curas No tengo curas Y además no mate a ese Tenía que haberlo matado Tenía que haberle pegado Hay más zombies Plantas azules Plantas azules De momento no apareció ningún bicho que me envenene Bueno, después vendré aquí Que no tengo espacio en el inventario No cero espacio Cero espacio Cero soy yo Cero también se llama el juego Incidencia No lo creo ¿Qué trampa? ¿Qué quiero que haga yo? ¿Qué hago yo, compi? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? O sea ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Yo no podía hacer nada Decían Evil 0 No puedo hacer nada al respecto en ese caso Me han reventado Me han reventado Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer O sea, tampoco perdimos mucho O sea, no, no hay nada No hay nada Ech O sea, es eso Grata No hay nada No hay nada En la raid Eso y su me dan doble No, no, no En la raid no te dan dobles Solo te dan dobles por puntos De estar aquí O sea, puntos de De cofres y eso Debería llevar la escopeta con el otro Pero bueno, tampoco tengo muchas balas Así que mejor Mejor Incluso debería usar lanzagronadas Voy a dejarlo Yo vengo Que la pasen bien Nos vemos bien ya Verdecita En el estadio me dicen que recibo el doble Pues entonces sí A ver, se supone que recibes el doble Pero hasta donde se de puntos De Deber y de cofrecitos No sé si lo estoy dando Y claro La cámara no me ayuda ¿Qué dices tío? Y lento Es súper lento este señor O sea ¿Cómo se mueve Para pegar un cuchillazo? Tiene un zombie Un zombie alante Suyo Y pegar el cuchillazo Como si No sé Ese hermoso Luigi Luigi haciendo un dato Me duele A mí también Me gusta Me gusta el emote Es que no tiene diferencia O sea He pegado dos cuchillazos Que no sirven para nada Y yo tu emoji ¿Qué dices? O sea mi emoji del gatete Tengo varios emojis Tenemos el del gatete El del mando Ya Listo Vale Ok Esos tres No también tengo este otro Pero Este no lo pueden usar En este momento Nadie Es el de tiernos Este puzzle es un poco tonto ¿No? Ese es un de dos meses No, no Ese es un de Eso no significa dos meses Tier 2 es que se paga más caro Tier 2 son los que se paga más caro Rafa No es por dos meses O sea el tier 1 se paga 5 dólares Tier 2 se paga 10 Tier 3 pues se pagan 15 Pero duran lo mismo Todos duran un mes O sea que me parece una tontería La verdad Pero bueno Está muy mal hecho Ese aspecto está muy mal hecho O sea el tier 2 y el tier 3 Es una tontería enorme Lo leímos antes Por eso no lo leo ahora Lo leí justo antes La munición de lanzagranadas Le llevo también Esto de aquí ¿Qué era esto? Ah Cinta para guardar Acá viene mal Cinta de guardado Ahora puedo Hacer varias cositas Lo primero que voy a hacer Bueno Puedo hacer varias cosas La verdad ¿Una mariposa? No sé qué es Parece una mariposa Estoy casi seguro Que es una mariposa Pero es una cinta De guardado Una sola Team Red Team Red Team Red es del equipo De Pokémon Me refiero El equipo No, perdón No, me confundí Es el equipo Magma Me confundí Muy feo Debería poner Las alas de murciélago Y ver qué pasa Voy a hacerlo A ver qué pasa Aunque también podría Investigar todo lo demás Para que no habrá más sala Porque esto seguro Habrá alguna sala O me dan alguna llave O algo seguro A ver qué pasa Tengo miedo Simplemente espero Que no salga algún bicho Solo espero que no salga Ningún bicho ¿Listo? Vale El bien y el mal Perfectamente balanceados Una nueva sala Eso no salga Eso no salga donde lleva Yo me refería A la cara de emoji Cutre que me ha puesto Ah, pero eso creo que está Eso creo que viene con Twitch Ese creo que también Lo puedes poner tú Ese emoji es de Twitch ¿No? ¿O no? Ah, no, no es de Twitch Es de un canal No sabía Me lo han puesto Varias personas Me lo han puesto Creo que El Santi Si no lo recuerda Alguien más Le ponía ese emote también Pensé que era gratuito Por eso Porque lo había visto Lo ponía a otras personas también No sabía que era una persona Vale Ahora Puedo hacer varias cositas Puedo hacer varias cositas Con cositas No, no Con cositas no De arriba Yo creo que todavía no debo ir para allá Puedo revisar la sala De abajo No me parece más interesante Pero voy a ir aquí ¿Cuánto llevo de...? No llevo muchas balas A ver Dame balas, hija mía Dame balas Give me ammo I need ammo Vale Con 15 Con 15 voy bien Yo lo tengo por puntos Me imagino Rafa, me imagino Cosas con cositas Las varias cositas Para tener más cositas Es el plan De cada día Es que no sé Habían Habían Eran plantas verdes Perdón, plantas azules Que de verdad No me sirven para nada O sea Las plantas azules No sé Son un poco inútiles Por lo menos Por lo general Por lo que he visto En los Resident Evil Me interesan más Las plantas Verdes Es que Eso explotará Hay como una bombona allí Explotará Y le disparo Las plantas azules Para decorar Las plantas azules Son para curarla El veneno Se curan del veneno Pero de momento No he visto ningún bicho Que me envenene Creo que si explota Ojalá Si explota Ahorro munición Y además parece Que no hay más nada Solo está Nada Tío Ya no me da tiempo Pegarle a eso Si Pues no No explota Ahora me han rodeado Me van a rodear Como no lo mate rápido Hola ardilla bella Hola ardilla guapísima Ardillita hermosa Bienvenida Ardillita guapísima ¿Estás pasando este Por lanzarte O simplemente Quienes va a ser la saga Ya me he pasado El 1 El 2 El 3 El Verónica Guerra Así que estamos con este Poco a poco Me lo estoy pasando a todos O sea No en orden Ni nada por el estilo Bueno si En orden De salida Una especie De sustancia química Ahora falta Un contenedor Para llevarla Vale Entonces mato a este Tengo que volver aquí En el futuro Mato a ese Como estas ardillas Hermosas Guapísima Ardillita bella ¿Qué tal Todas las ardillitas? ¿Se murió? ¿Ya? ¿Listo? Vale Las tanterías Contienen medicinas Varias Están caducadas Y no sirven de nada Lo que si no Creo que voy a jugar Porque no puedo Irra Son Los remakes Bueno por ahora O sea Me gustaría jugar Remake del 2 Pero no No creo que mi PC Lo tire en directo Vale si La sustancia química Las plantas Azules Yo nunca pongo Yo nunca pongo Lola Yo siempre pongo El gatete Yo pongo Arroba el nombre De la persona Y pongo gatete Gracias por el loot Loot de una panda Que ya Si ve ¿Cuál es tu favorito De los que he jugado Por ahora El 2 Porque yo no he jugado Ni el 4 Ni el 5 Ni el 6 Ni el 7 Los que he jugado Por ahora Me gusta más El 2 Notas de la unidad 1 Estamos revisando Las instalaciones Parecen quedar Bastantes sustancias Químicas Y los tanques Están todavía llenos Acabamos de llegar Y nos queda Mucho por descubrir Pero creemos Que los compuestos Se pueden mezclar Y producir Nuevas sustancias Hay químicos Por todas partes Pero no creo Que se deba A ningún accidente Sino A un desorden Generalizado Cuando Recondicionemos Las instalaciones Tendremos que pensar Que vamos a hacer Con estas sustancias Hay algo Garabateado En el reverso De la nota Rojo más azul Igual a ácido sulfúrico Vale Hay que anotar eso Eso es algo Para anotar El 4 Es cremite Y las voces Lo mejor Es que el 4 No lo he jugado Pero a mucha gente Le gusta el 4 Si A mi de momento Me gusta más el 2 Rojo Más azul Igual Ácido Azul fúrico Azul fúrico Verde Más Rojo Igual Agente Agente Corrosivo Ok Correcto Ya está Solo de momento No hay más La que anotar Ok Vale Pues ya está Hay algo químico Pero no tenemos nada Para guardar O sea No tengo nada Para almacenar Ahí El químico Así que no Ni idea De qué color Será Pero en general El remake Me gusta El 2 Claro Es que yo El remake No lo he podido jugar Puse un vaso de leche Y me voy a comer Un cacho de bizcocho Que me dio mi vecina Que aproveche Irene Aprovechito Gracias por escribirlo Rafita Anotar cero notas Ya anoté Ya anoté No sé para qué lo pongo Si lo voy a copiar Porque tengo copiado esto Vale Rafita Gracias Guapetón Igualmente tengo Anotado ahí Tiene nueces Uy Ya no puedes comerte Pero Cuidadito Voy a dejar aquí Las plantas ¿Por qué? ¿No? ¿Que no podías? ¿O quién era el que no podía comer nueces? Había alguien que no podía comer nueces Por aquí Bien Ni cebolla Es lo que no puedes ¿No? Vale Vale No sé si ir hasta allá arriba Voy a hacer una cosa Antes de ir Hacer nada raro Voy a ver que ya fuera ¿Que puedo salir? Obviamente Seguramente Podré salir al patio Y ya No creo que me dejen salir A la calle O lo que sea que ya fuera Porque no sé en la calle afuera No sé ni dónde estoy parado Este se parece un poco A la mansión de Realmente todas las mansiones De los residentes A mí se parecen un poco Se parece un poco A la de A la de los Ashford El Codo de Verónica ¿Has parado en algún piso? Sí, pero aquí puedo ver el exterior La puerta antes estaba cerrada Solo una ardilla Periódica puede comer nueces Vale Allá arriba hay un objeto Brillando Pero No se puede romper De alguna manera parece Como una especie De mansión Súper abandonada Un puente roto Es una alambrada Bastante sólida A pesar de llevar aquí Bastante tiempo Lo muestra Signos No, muestra signos De interior Vale, pues no hay nada aquí O sea, solo el objeto Ese que está ahí arriba Voy a saber qué es Porque ni siquiera se ve Es un cuadrado No sé Aquí hubo unos cables Hola campos ¿Cómo estás campitos? ¿Qué tal todo? Voy a hacerlo Karina No hay señal Es como si no estuviera Recibiendo corriente Ven y tú ¿Qué tal? Bien, 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 bien Aquí un poco Terminé recién ¿En serio? ¿Justo ahorita? ¿Cuánto? Más o menos ¿Cuánto? ¿Cuánto te tomó? ¿Cuántas horitas? Dirías tú ¿Qué te tomó? Justo ahorita Me alegro mucho Espero que lo hayas disfrutado Bastante Le llevo un cachito Para que Lloyd Lo pruebe Si viene mañana Uy Sí, es más o menos Creo que está bien de tiempo O sea, para ser tu primera vez jugándolo Más o menos El promedio de tiempo ¿Cuál juego? El Ocarina Ocarina of Time Me gusta el God of War Porque No es lineal Como el Spiderman Es el guato ¿Pero qué dices? Si el Spiderman es menos lineal Que el God of War No El Spiderman es más Bueno, la historia La historia no, pero El mapeado No Menos mal que no está Hilder por aquí Menos mal que no está Hilder por aquí Que odia las arañas ¿Cuál juego de jugar hablamos? Creo que el último Los clásicos son súper lineales Lucas La arañita Dice Rafa habla del último God of War Y yo no jugaba el último No, no lo he jugado ninguno Realmente Nunca he jugado ningún God of War Debería chequear esa puerta De arriba O no Tampoco me cuesta mucho Chequearla Debería chequearla Si no hay nada Allá arriba Ya solamente me queda Un camino Pobre Hilder Que Hilder Que Hilder Odia las arañas Entonces con mi Spiderman Andan por ahí Ambos tienen Cosas secundarias Ya Bueno, Rafita habrá jugado Los dos seguro Así que ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Hay algo por ahí Una araña Son arañas Ah, son estas bichas Vale Otro gato Un gato ¿Qué jugué Spiderman y Ghost War? Sí Lo tienen los dos Rafita Le pondrían araña Hasta en el café Madre mía Madre mía Irene Qué trogaza De las de plástico Ya, ya, ya Me imagino ¿Pero por qué? La puerta está cerrada Y no parece tener Ninguna cerradura La abrirá con un puzzle Imagino Que seguro serán Este telescopio Pero me harán Falta 5.000 cosas Alguna herramienta O algo ¿Lo has jugado a este, Campos? Mira, hay que poner Tres cosas ahí Hay un mensaje grabado En el panel de mandos Los tres principios básicos De la corporación Umbrella ¿Cuáles serán los tres principios básicos De la corporación Umbrella? Es que mi amiga Con agronofobia No me deja Normal que no te deje Dejo donde war Se nota Más el cambio de bioma Igual Spiderman es solo la ciudad Claro Han visto que se ha Retrasado el Cyberpunk Me alegro Para mi es bueno eso Porque Yo no iba a poder jugarlo En abril seguro que no iba a poder jugarlo Ahora Con el retraso A lo mejor me dará tiempo De jugarlo Si ahorramos dinero suficiente Para Mejorar el PC para entonces Bueno El Final Fantasy VII Remake No me interesa tanto Sinceramente Me interesa más el Cyberpunk Y el Resident Evil 3 Remake Lo que más me interesa Me olvidó ver Lucas Y casi me tira el móvil Hombre Pero Eso es muy animado Yiren Tanto miedo le da En verdad No me importa Que sea libre Que sea libre Yo siempre voy a Con las visiones principales Bueno Principios de Umbrella Seguramente son A lo mejor Debería haber guardado La partida Debería haber guardado La partida Antes de meterme Aquí abajo Aquí veo una araña No traje No traje Cura de veneno Si Llegó Alguna sala Que me deje Paz No Cerrado No No me eche veneno Espíame Espero que aquí Espero que aquí pueda guardar La partida ¿Qué le pasa a tu voz? Se me ha Tengo que tomar agua Dime que no hay nada aquí Que suena así Las plantas ¿Qué no se le ha guardado? Bueno Pero voy a guardar Con Con Rebeca La verdad Estoy arribita Cero muy macho Cero ronco A ver Es mejor Como Van a mostrar Algo nuevo De envidia Quizás Quieren esperar Eso ¿Que envidia saque una tarjeta gráfica? ¿Te digo en serio Y como ve algo Que parezca una araña Hasta Deja de comer Hasta que la matemos Madre mía ¿Matarlo? También pueden sacarlo Y ya está Arañitas No hacen nada Pero yo una bucaracha Pues matarla Sí Pero una araña La fea flema Que te pone la voz Más macho Te trata bien Hola Volken Bienvenido Volken Hola Neko Retro ¿Cómo estás? Todavía no he puesto Ninguna Ninguna Carta nueva Neko Retro Tienes que esperarnos Al fin de semana ¿Vale? Tienes que darnos Hasta el fin de semana Para ponerlas Que no me da tiempo En estos días Volken Sama Es un personaje De anime Volken No lo conozco Que dice que si entro Una vez Ya sabe Cómo entrar De nuevo Madre mía Bueno Tú la sacas Y dices Que la mataste Bueno Envidia Está últimamente Renovando demasiado O sea Ahí como Como si fuera Como si fuera Scafflo Si Volken funnel Ni idea No No lo conozco Si no le das muerta No te dejas Joder ¿Tienes los rewinds? ¿De qué hablas? Aquí seguro Va a haber Un Un boss ¿Eh? Aquí toda la pinta En esta sala De aquí O sea Está esa sala Justamente Al lado De un punto guardado Y no hay absolutamente Nada Más adentro Solamente Hay un cuadrado Ahí Vacío O sea Va a ser un combate Jodido seguro Y no traigo nada No traigo nada Y te dan plantas Pero no me dan municiones Que es lo gracioso No me dan graciosos Pero no me dan municiones Son lo gracioso La serie milón Es muy buena Y la dos mil Es un lujo Tres mil Pero ya ahora Vienen la dos mil cien Igual que con la mil Pero No sé Igual que con la Bueno A lo mejor pueden sacar Una dos mil cien O yo que sé Pronuncia La e al final Esca Flowne Vale Pero igual no sé No sé que me están hablando Ardilla Lista de internos Del correccional Una lista muy larga Muy bien Personas Más personas Más personas Más personas Los individuos trasladados Deberán darse de baja En la lista de internos Ok Interesante Una serie de anime Me imagino Me imagino Pero ni idea Voy a llevarme esto No sé Me lo llevo Porque tengo espacio Es un anime Ah Se llama el anime así Ah vale Pensé que se llamaba El personaje así Vale A ver que hay aquí dentro Tengo miedo Nada Un ducto Eh ¿Por qué me han señalado El ducto? Tengo que venir aquí Con Rebeca No me jodas Tengo que venir Con Rebeca también Si no No puedo hacer nada Ah que abajo hay más El ducto será Para seguir bajando Vale Pues nada Voy a tener Atragar a Rebeca La otra langosta Otro gusano Una mezcla Espero que no sea una mezcla Espero que no sea una mezcla Vale pues hay que atraer a Rebeca Me atraeré con lanzagranadas Creo que voy a dejar Voy a dejar el La escopeta Y me llevo el lanzagranadas No sé si mataron a las arañas Voy a intentar no matarlas, esquivarlas y ya Aunque sí me gustaría llevarme Voy a dejar esto Una hierba Con vino de hierba roja Con Con la azul Hola Michael, suerte en el trabajo, guapísimo Uy, perdonen Me paso golpeando al micro Me hace falta un bracito para el micro Están muy enfrente de mí Mucha suerte Michael, guapísimo Gracias por pasarte por aquí Suerte en el trabajito Me llevo O me llevo la munición O me llevo la planta Debería comerme la planta, la verdad Pero es que me gustaría intentar combinarla con una roja Pero es que no me dan casi O combino la planta verde con la azul También otra opción Voy a combinarlas en este caso Venga Voy a llevarme la munición de lanzagranadas Aunque Uff No sé qué hacer, eh No sé qué hacer La dejo ahí mismo Me la llevo así mismo Venga, vámonos Vamos a arriesgar Suerte en tu trabajo Suerte en tu trabajo Michael Dice Elianita Bella ¿De qué trabaja Michael? O sea El otro día estaba diciéndolo en una oficina Pero Pero no sé exactamente de qué Taratata 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 Arañita 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 Eso Eso Ese panel de ahí será algo Arañita Arañita Voy a vivir Estás equipado bien Por suerte las arañas tienen el mismo comportamiento que nosotros recientemente Exactamente igual También control tipo tanque Vale Pues ya estoy aquí No sé si llevarme el lanzagranadas o no Tampoco sé qué personaje de los dos Va a saltar Además aquí vive una sala de guardado pero no había tinta O sea no había tinta Así que hay tinta A ver pues No sé si darle esto a ella para que lo combine Como que saltará a ella ¿no? O sea él la va a subir Con lógica ¿no? Creo que ya la suba a él Venga Vámonos Trabajo en una agencia de marketing digital Interesante Mucha suerte Michael Que vaya bien Si se sube el lomo Vale 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 Entonces Ella es la que sube Muy bien Creo que la llevo bien O sea lleva un poquito de curas Lanzagranadas Ah va bien Venga Rebeca salta ahí Anda ahí Rebequita Amor me voy a devolver mi cielo Descansa mi amorcito Amor se te venció la suba Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Vale ¿Dónde me va a soltar esto? Descansa mi cielo Mil besotes A la vez a la muerte A ver no hay de otra Ya estamos en la muerte Estamos en el infierno De por sí ¿Qué nos queda de otra Si no explorar Explorar el infierno? Sexy volví Hola salva Bienvenida de vuelta salva El señor Falken Agua que recoja el fondo del pozo Debe ser algún tipo de Instrumento de tortura ¿Tú crees? ¿Tú crees que debe ser Algún instrumento de tortura? ¿Tú crees? O sea Debe ser Debe ser Lo dice como si no supiera ¿Qué? ¿Una palanca? ¿Qué tal Salma? ¿Cómo estuvo la comida? Dame mis cofres Me los doy yo No, pero No salió la alerta Mi cielo Pero Salta y entra Para que salga la alerta Para celebrar Y claro No ha saltado la alerta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Que tenía Fotografía del mando No ha saltado la alerta Sobre El generador Cayó un rayo En el generador Ahí está Mi cielo Mi amorcito Muchas gracias Cofres 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 No sé 70 Parece que Parece que este panel Parece que este panel Es el que controla El suministro eléctrico De la habitación ¿Gustará el panel? Hay que romper Lo que hay que llevar Por sentar Adelante Para que son los cofres Cofres te dan cartas Y tú con esas cartas Puedes interactuar Con el directo Básicamente Para esto estará En 60 Imagino No sé exactamente O sea ¿Qué hace esto? Ah, vale La barra esa Es la que se mueve Vale, vale Pues si nos muevo para abajo Bajará poco parece O bajará lo mismo La subo Bueno, estamos en 50 En este momento Y me quedan 3 Y parece que la 5 Sube muchísimo Yo creo que Creo que tengo que subir Creo que tengo que bajar Ya todo Básicamente O no O bajar esta Voy a subir esta Y ahora voy a bajar Ah, que me voy a Tengo que bajarlo Te voy a subir la también Voy a bajar la otra Vale He quedado en 50 O sea que la otra Actúa a mitad Vale Siempre pasa Tienes que conseguirlos Eliminando cartas Para torturar a cero Básicamente Ayudarle En el R Es un manco ¿Qué dices? Fue bien Pero juega bien Gracias Folken Estoy a 5k de cofres Vale Ok A ver Vamos a subir este Aunque a lo mejor Me debería Si bajo este Se baja todo Ah, se baja Hasta el 10 Si subo este Yo lo bajo otra vez ¿Eso cuánto baja? Vale Voy a pasar por Por 10 Ah no, por 20 Vale Yo lo jugaba mejor No, ha muerto Hombre, ha muerto Un par de veces Pero además estoy jugando A un edificio Le ganaba A Folken Me alegró mi cielo Así voy a hacer mis deberes Mientras veo el video Gracias Alma Mil besos Suerte con los deberes Hacer los deberes Muy tarde Esa Alma Esto me suena De otro R Este aparato Puede ser Parecido, sí Pero en el otro Aparato lo hice En la primera R no sé mucho Del 4 en adelante Sí Voy a Bajar Bajar Lo pienso Lo pienso Me queda muy poco Vale Me queda muy poco Hola Marian ¿Cómo estás? Bienvenida Marian Guapísima ¿Qué pasó Marian? Solo no eres Bárbaro Folken ¿Te has enterado Que me has cambiado La fecha de Cyberpunk? Sí Tengo que hacerme Unos directos Como los tuyos Y pasarme todo el día Viciando Yo es que Me fui a clase Miriam No pase todo el día Viciando Ojalá Tengo que irme a clases Te he llamado Mariam Sí Te he llamado Mariam Lo siento Madre mía Que estoy fatal Miriam Perdóname Perdóname Miriam Mis disculpas ¿Sabes quién se llama Mariam? El Double Dragon La novia de La novia de Billy Se llama Mariam 1, 4 y 5 arriba Dice que suene correcto Seguro 1, 4 y 5 arriba A ver Disfrútalo Disfruto la mañana Y el día Dijo toda la noche Para Dijo todo para la noche Bueno Salma Si eso te funciona Adelante Salma Mientras te funcione Y te de tiempo Pero entonces no sirve nada Subir el 1 Neco retro Solamente es 4 y 5 Y me voy a quedar en las mismas Quedo en las mismas Haciendo esto Neco retro Faltan 10 Estuviste a la tarde Si Siempre estoy a la tarde Estoy en dos horarios Siempre ¿Qué sueño? Solo viciaba los sábados Y domingos Cuando no tengo clases Ahora se acerca la semana blanca Y semana santa Así que tendremos dos semanas Aquí Dos semanas libres En finales de febrero Dos y Cuatro Eso sí puede ser Te da tiempo Ahorrar Eso mismo digo yo Eso mismo digo yo Yo me alegro que sea retrasado Porque He subido el 1 ¿Cierto? No, entonces cáncela Porque así a lo mejor Puedo montarme el PC Para entonces O sea, mejorarlo Porque me hace falta mucho El PC Vale Dos Aquí no existe la semana blanca Aquí sí Aquí sí En Andalucía existe la semana blanca Y ahorita Irene No Tampoco va a servir Tampoco va a servir Porque el Entonces va a ser Tres, cuatro y cinco Arriba No hay más nada por aquí ¿No? A ver si hay algo más ¿Puede salir por acá? No Vale, os juro Hay que resolver eso PC de partner La verdad es que Así me da tiempo Y más porque Escribo como flash Me alegro Entonces alma Madre no te dice nada Por eso ¿Cómo que La semana blanca? Es que en Andalucía Andalucía Hay semana blanca Porque Hay menos Días festivos Que en otras comunidades Entonces se hace Una semana entera Sin clases Semana entera Festiva ¿Qué dices Mi cielo? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué me han operado? De la muela Podrías comprarte las piezas Por Aliexpress Salen baratas ¿Qué dices? Necorreto Yo no compro por Aliexpress Piezas de PC Ni muerto Estás comprando por Aliexpress Eso ¿Estás loco? Ahí se te llega una cosa Ahí china Toda fake Por Aliexpress No se compran esas cosas Necorreto ¿Tú crees que me compre Una 2060 por Aliexpress? Sigue soñando Vale ¿Cuál subí a 10? Ahora Este no debería ser nada Ah, sube mucho A lo mejor el 5 será para bajar El 5 es mejor usarlo para bajar Tenemos que usar el 5 para bajar, ¿vale? No, no puede ser El 5 no puede ser para bajar Porque baja la mitad Mira todo el mensaje Sí, eso no lo entendí Los metal ya no existen No entendí eso, Rafita En Madrid tenemos una tienda de Aliexpress Física Disculpe por mi opinión No, hombre Necorreto No pasa nada Necorreto Yo he visto los precios de Aliexpress Pero es que No me fío yo de Aliexpress No me fío nada de Aliexpress Estoy atorado aquí Estoy atorado La verdad es que si simplemente Nos contase cuánto baja cada uno Vale, aquí ya Aquí ya es el punto muerto Básicamente Estoy en las mismas Siempre estoy en las mismas Tendría que anotarlos cuánto suma cada uno Así de simple Si los anoto Podría ser una simple Ecuación calculando y ya está A ver, voy a anotarlos El primero sube El primero sube 30 El primero sube 30 El segundo sube 20 ¿Cierto? 1, 2, 3 30 1, 2 Yo creo El tercero sube 40 El cuarto Bueno, ya no voy a saber cuánto sube el cuarto Creo que solo 10 Creo que el cuarto solo sube 10 Y el quinto va por 50 Ya lo sabemos Vale, entonces tengo que hacer Tengo que quedar en 70 Mis posibilidades son Bueno, en total esto cuánto da? Estoy calculando, ¿vale? Total son 150 Vale 150 total Si le doy Primero El uno lo activo para arriba Vean 20 A lo mejor primero lo dejo abajo Subo 30 No, no, no Subo 20 Subo 30 Bajo 40 Ya está Solamente hay que bajar el 3 Creo Con mis cálculos Solo hay que bajar el 3 Bueno, no me dicen nada Y más porque me porto tan mal Bueno, eso es lo que yo creo Que ella piensa Bueno, Salma Entonces Me alegro mucho a Salma Vale Matemáticas Mijo Vale, entonces subo este Vale, todo va a dar acuerdo a mis planes Ahora esto debería quedarme en 10 Correcto Y ya está Ahora subo este Que sube 10 Y subo el otro Que me sube 50 Y ya está Ahí queda en 70 Listo Si es que así es fácil Si es que tomando notas Todo es fácil Si es que si tomamos notas Todo es fácil En vez de hacerlo a lo loco Apuntas todo en la libreta Lo que Lo que tenga que apuntar Si Lo que tenga que apuntar Si lo apunto en la libreta Miriam O sea Esto es de ayer Esto es de ayer Esto es de ahora Rojo Más azul Más azul No sé cuánto Este es el cálculo de ahorita Uno, dos No sé cuánto Bla, bla, bla La vieja escuela Miriam La vieja escuela Cinemática No, que me está soltando ¿Qué es eso? Monos 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 No es suficiente con No es suficiente con perros Ahora me sueltan monos Madre mía F directo de Rubius ¿Qué le pasó a Rubius? Se da la transmisión finalizada El F5 Neco retro No me sueltan Nosotros También Así El tiempo Ha llegado Lo que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Solo diré Adiós a Umbrella La arma biológica Utilizada El T-Virus Ha casi Ha sido completada Nosotros Nosotros Trabajos Es Acquirir Datas de combate No 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 Serio No 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 Deja abandona mi palabra Me he terminado El T-Virus Pero necesito Un poco más tiempo Para completar El más poderoso G-Virus Haz lo que quieras Lo que quieras Me sigo Mi plan inicio Y Llego Los Miembros Into La Manchina Su Trenamiento Superiore Debería 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 de los monitos amigosos pago un deber y más y termino ya casi a mi ya me pasó ayer pues no sé al mes directo de Rubio me iba bien pero el chat decía que mal, leí F5 y sale error ahora metes a los servidores Wesker el guapo a mi Piri le encanta le encanta Wesker ahora tengo que ir con ella tengo que ir con él y salvarla a ella esta música es muy 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 Final Fantasy muy RPG esta música vale, ella está allí y yo estoy acá el agujero está allí vale, se ve en el mapa ya sé a donde tenemos que ir el Rubius no va a ella le gusta el agujero a ella le gustan muchos le gusta Wesker, le gusta el agujero, le gusta Sketchup le gusta Entei me gusta el Joker me gusta Johnny Depp estaba pensando en que si nos metemos en una batalla del Final Fantasy no me deja ver el directo pero a ustedes si les va tranquila a ustedes si les va cayó el server te gusta leer, no mucho pero te gusta Devan o sea, perdón Devan tu ves el directo ¿sabes mi directo? a ver al principio me dice y me va vale fue quien también dice que le va yo en mi canal entro y me veo tranquilamente ¿a qué ando? no, no me deja yo no veo mi canal no le deje F5 no le deje F5 que se va de picnic no le deje F5 abrió otro y no yo también he abierto otra pestaña mía y no abre la que tengo ahí abierta sí la que tengo abierta de antes pero he abierto una nueva y no va pero ¿qué hago? si yo el directo lo paro no les pasa como a mí exactamente F5 no, no me sale lo mismo mirad si le dais F5 a lo mejor en móvil va y el tuyo se la dio por un momento aquí por ejemplo no me va pero aquí sí ¿veis? aquí se ve millones de Twitch madre mía con el dinero que gana esta gente siempre se caga el servidor hay una vez que no vaya mal si cayeron se va a haber un problema de Twitch no puede estar caído porque si hubiera caído no funcionaría ni él ni el chat ni funcionaría el otro ni funcionaría mi stream o sea es un error de Twitch pero no creo que esté caído y en móvil va a ver a lo mejor en móvil va para yo ver mi propia transmisión en móvil si va mira ah no tampoco va está lo mismo tampoco va dice que se ha finalizado mi transmisión pues no sé qué hacer mudémonos al disco pero si yo los leo no sé no sé qué hacer si no hago un save state y lo dejamos acá porque fuimos el pendejo y le dimos jefe 5 qué raro es Twitch tú sigue ya pero si Twitch no funciona yo para que lo transmito las Tetris mira cuánta munición hay aquí mucha munición nosotros te vemos tú sigue vale vale yo sigo yo sigo pero estar actualizando constantemente para ver a mí si me agarra la transmisión vale salva perfecto entonces estar actualizando constantemente alguien o sea tener otra pestaña abierta y de vez en cuando actualizarla para ver si se arregla no o sea tener otra pestaña abierta por si acaso el señor de ahí está vivo nada más el cambio de cámara cambio de cámara justo en esa parte no me gusta nada pues vuelvo cuando funciona ni te escucho ni te veo así que te veo en otro momento el video se me cayó yo creo que sí que pedra y lo tú me ves Gilbert transmitimos lo que dice si quieres si quieres ¿el Bill Gates me ve o no? creo que Bill Gates no me ve tampoco ya no me agarró se cayó esa arma también adiós no no está en todo el mundo somos recaderos también a la orden está en todo el mundo F a lo mejor si cierro y vuelvo a iniciar directo A ¿quién sabe? pantalla en negro ya sé tranquilízate que te cura que peta porque un error de red díganle a Dios Retro que está en Twitch caído me tiene contento Twitch que no me carga a le pasó lo mismo ya Paulink el Paulink no me estará escuchando o si me escuchas Paulink no se fue más afortunado y sigue en pie si le dais a P5 se os va de picnic ¿ahora qué hago? no puedo hacer nada esa arma decirle que no puedo o sea no no puedo hacer nada tengo que matar a los monos ¿en serio? tengo que matar a los monos hay que dar F5 hasta que cargue hay poco más me traigo con una pistola ¿cuánta vida tienen? sí ok ridículo encima no guardé la partida estoy intentándolo cabezona ¿cómo esquivo yo a estos monos? si es que encima son tres si fuera uno yo lo esquivaba pero no puedo hacer nada ya carga ya carga ya carga hola metbox ¿cómo estás metbox guapísimo? yo he ido no te vayas que me da miedo sin stream para ver hola metbox guapísimo podéis ver los stream que tenéis abiertos pero no abrir otros ni recargarlos dice el ur pero ya funciona ya funciona ¿no? ya me sigue sin cargar dale F5 el F5 sin parar eso pasa con el canal de Cell y el de Rubius no me cargan vale te cargó Salma bienvenida de vuelta Salma tenéis que actualizar hasta que cargue por eso me dieron balas de escopeta porque los monos pero claro es que la escopeta la dejé arriba y la arma buena se la había dado a ella pensando bueno ella es la que se va a aventurar y al final el que tenía que usar todas las armas buenas es ese o sea que GG GG estoy inmóvil pues dale dale F5 hasta que cargue Salty entra hace cuánto está pasando esto ahorita mismo escucho unos golpes unos golpes muy fuertes escucho gritos y golpes Neco Retro nos vemos Neco Retro maltrato familiar que bien no sé ha sonado muy fuerte ha sonado muy fuerte volvió dicen que ya está funcionando ahora sí probad F5 pero abrir otra pestaña y ya está salud abrir otra pestaña ya funciona para probarlo ya ha vuelto vale que habrá sido bueno el lado bueno es que me he muerto y no os habéis perdido de nada el lado bueno es que ese es el lado bueno mirad el lado positivo me he muerto y no os habéis perdido absolutamente de nada ahora llevo en la escopeta mejor o lanzar o nada para los monos y que los monos esos me han me han jodido bien me han jodido bien los monitos somos afortunados pero ya habrá solucionado en todo Twitch me imagino sobrevivimos a esta masacre de Twitch ¿a cuántas masacres no hemos sobrevivido? ¿a cuántas masacres de Twitch no hemos sobrevivido? ¿cuántas veces no se nos ha caído Twitch aquí en directo? siempre se cae de maja a esta hora justo a esta hora es cuando siempre suelen ocurrir estas cosas cuando se cae el chat y esas cosas siempre es a esta hora o por lo menos cuando yo me entero entonces ya va bien ¿no? va todo bien ahora te imaginas que ahora se cae el chat una araña gigante efectivamente Doc no se si Gilbert la vio porque Gilbert le tiene pánico a las arañas eso me da mucho asco no me he cargado de Rubius bueno pero no hace falta ¿dónde tiene Jami? ella te deja la pava que no soy un valiente ella me carga madre mía ¿será que le combino estas plantas a él? se las voy a combinar y cero diciendo ninini que reinicio el directo y bla 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 y mira se soluciono lo bueno es genial y disfruten del directo y apoyar mucho al galán cero dos corazones Miriam la guapísima de Sotegelena se viene la pelea contra Mr. Satans has vuelto bueno yo no Miriam yo siempre he estado aquí el que ha vuelto ha sido Twitch pero si por aquí está la rodillita salud ya Yardy ya estuvo por aquí no se me salvé ¿no viste las arañas? ahora volverás a verlas de la caída para mí si te ha giro no no he ido a ningún lado aquí ando cuando mi sonido con entrada ¿qué dices? para cuando lo canjees pero no cuando lo canjees será un comando si te quieres ganar un sonido con entrada tienes que estar en el top top 10 de horas de la temporada así que volvió a estar el Urk ya ya sé dónde estás bueno gracias por el Urkeo Bill Gates ¿dónde está el top 10? punto 20 exclamación top separa 20 2-0 no se ha ido en temporada 20 o 10 mejor pones 20 mira ahí está ardillita ardilla ha entrado al top bueno yo no cuento vale yo no cuento un cofre para Elena y es que tercer puesto guapectones que sois vale this way lo malo es que ya tiene todas las balas bueno había más munición allá 13 horas de vicio yendo a cero poquitas son poquitas doc para la cantidad de horas que estoy aquí 14 bueno Elena piensa que estamos en el inicio nada más estamos al inicio de la temporada 3 millones de seguidores el rubius me imagino que el rubius yo no soy obviamente es es el gracias por la raid cel guapísima bienvenidos todos hola Ricky hola Ades ¿cómo están? se están jugando al minecraft seguir a cel los que no la seguís están por aquí ir a ser que es una maravillosa personota personita el beso de cel sobreviviste sobreviviste a ese a los errores de twitch ahora a los errores de twitch de nuevo hola Martina alguien no se no quien cel iré que fuerte ya ni saludas creo que no se entera ya todos dicen holos muy buenas a todos vale esto lo tenía anotado por aquí como era se me ha olvidado se me ha olvidado lo anoté pero no lo anoté completo se ha vuelto a ir ¿qué dice? se volvió a caer Marian se ha vuelto a caer otra vez twitch que aproveche es él no hay 20 que aproveche no se cayó entonces ¿qué le pasó a Marian? dice que me he vuelto a ir se ha caído esto era era subir el 1 vale sí subir el 1 el 2 y bajar el 3 ¿no? sí o el 1 subo el 2 subo el 3 subo el 4 y subo el 5 no ha pasado nada pues Marian esta vez ha sido error de tu red esta vez habrá sido error de tu red ¿cómo te fue en el Minecraft? estaría en lo del Pokémon ese ¿no? el seguro estaba con el Pokémon con el Pokémon este descansa Salma mil besos mil besotes anda al cole anda anda a dormir que tienes que ir al cole no te preocupes yo te entiendo gracias a Salma suerte mañana en el cole hola Micax ¿cómo estás? Micax guapísimo bienvenido ¿cómo que eres famoso y sales en la portada de un juego? ¿de qué juego? ¿qué juego salgo a portada? que no lo sé que no me he enterado me estoy desequipeando las cinemálicas porque ya las vimos antes creo que me mataron sí ¿de qué estamos hablando? abajo sale tú de chiquito pero yo no tengo yo no tengo primero yo no tengo un tribal en mi brazo no se parece a mí en absoluto este señor ¿qué dices? míralo aquí lo tienes es él recuerda tomar agüita aquí lo tengo aquí lo tengo Salma anda tonta no te preocupes Martina a mí me gustan esas tonterías hijo de tu madre ¿qué me estás contando? madre mía todo por tomar agua todo por tomar agua que pone cero si ya lo entendí ya entendí mi nombre pero a ver un simio mutante ¿qué onda? sí pero me ha matado me ha matado el simio mutante la segunda vez que le matan ya eso que encima iba bien de vida pero claro es que me ha reventado adiós alma mil besos descansa guapetona pinte simio mutante muy opes simios mutantes otra vez los que estaban con sal cuéntame que estaba haciendo sal estabas por ahí Martina cuéntame que estaba haciendo sal que es mareada que pasó que ha pasado el baño vale cuidadito espero que no sea nada espero que no sea nada está jugando al minecraft sí pero lo de lo de pokémon ¿no? al pixel no es eso mismo el mensaje en insta lo miraré luego salva siempre miro siempre miro esas cosas después del directo cuando el directo no suelo mirar el teléfono hay una peli que empezaba con simios mutantes seguramente sí pero ni idea ni idea Irene ni idea sofito-chan muchas gracias sofito-chan mil besotes ¿cómo estás sofito? ¿qué tal todo? hermoso nombre era de vampiros creo 21 días de oscuridad madre mía ¿cuánta memoria tienes? para algunas cosas me sorprende tu memoria Irene vale no es muy muy veces mejor hola bigotillos buenas noches llego algo tarde nunca es tarde para llegar bueno sí hay momentos tardes para llegar pero este no es uno nuevamente maperis ah vale ya entendí creo que estaba haciendo el centro Pokémon ¿se le está construyendo todo eso? siempre llegas tarde ¿qué estabas haciendo bigotillo? estaría ahí de fiesta hombre el pobre ya de fiesta se los muebles y no sé qué más ¿se construye todo lo ella? y ponte a pasarte el Kingdom Hearts super largo el Kingdom Hearts ¿no? ¿se hexagon? o sea llevas como dos meses con el Kingdom Hearts o no lo juegas mucho o ¿están cerrado en mi sótano? vale no ha dicho nada no ha dicho nada el centro lo está haciendo ella ¿dónde están haciendo sus cosas? pero el centro Pokémon es algo público lo que yo no entiendo ¿eso es un mod? o ¿qué? ya tengo la versión con todos los juegos ah está jugando todos encima soy manco nada eso igual es un mod que pone Pokémon en vez de mods del Minecraft Interesante Yo creo que alguno va a jugar Algún mod de Pokémon Creo que uno va a jugar Algún mod de Pokémon también En el Minecraft Pero sería hace mucho tiempo Pero son equipos Y cada equipo tiene Que hacer su aldea Es la líder de un equipo Vale Vale, vale Y que cada equipo se tiene que enfrentar Cada uno, ¿no? Sí, vale Sí, porque creo que Black Knights O sea, señor Chao ¿Cómo era esto? Debería notarlo porque seguramente Me tocará repetirlo otra vez Era primero Subo 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 Bajo Subo Subo, ¿no? Sí Exactamente 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 Subo, subo Bajo Subo, subo Subo ¿Cómo está con Cell? Ah Chao Black Knights El señor de los mil nombres Le digo yo El señor de los mil nombres No sabía que estaba con Cell Es que me dijo algo de que el domingo va a Sidney a que hacer un torneo o algo así de pelea No sé qué día le tocaba hacer algo de pelear Porque estaba entrenando sus Pokémon Me lo dijo ayer cuando me hizo el raid ¿Salieron al taller? No, bueno, ya cuando estás aquí todos los días se te olvidan las cosas No pasan Hola 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 Se llama Ricky Lemon Ok Vamos a darle Let's roll Voy a matar a los monitos esos Me tienen la vida Nanita Ah, no sabía que Nanita también estaba ahí Esa música es muy Final Fantasy Muy RPG No, enserio me escupé eso ¿Qué dices? Ya, calma Que estoy yendo ¿Qué? Qué interesante Va con Cross Ya, ese ya no sé quién es Cross O sea, conozco a Cell Conozco a Jaume Conozco a Ricky Conozco a Limon Conozco a... A Nanita Pero ya que los no sé quién es No sé por qué no agarra las tres de una vez En vez de agarrarla de uno a uno Pero bueno Yo no diseñé el juego Lo hubiera diseñado yo Sería muy diferente Dale Voy a matar a estos zombies Ya había una caja de escopeta Prefiero Agarrar Muere 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 A Raquel también la conozco Gracias a Berito Y Berito no juega Me parece extraño Que Berito no esté ahí Con ellos ¿Qué dice? Le estoy pinchando Me quiere morder Estoy seguro Muere Bueno, así no gasto munición Es un poco ridículo La verdad Tienen mucha vida Los zombies estos Vale Quien ahí a distancia Vale Ahora Dejo el cuchillo No me voy a salir para nada En esta parte Y me llevo La bala de escopeta Hola Eloy ¿Cómo estás? Bienvenido Guapísimo ¿Qué tal Eloy? ¿Me cuentas? Aquí pone la escopeta Bueno, los monitos Los monitos Engendros del mal Por favor Que no me maten Solo pido que no me maten Venga Cerito Espero que sean débiles Muy débiles En la escopeta Madre santo Que me ha pegado ¿No? ¿Qué dices? No puedo ni disparar O sea Me ha corralado Madre mía No da tiempo Imposible ¿Eh? ¿Qué dices? Vaya esquive Me ha hecho Esquive De Ender Souls La muerte Por favor Para que se caiga La otra Y se muera Déjate Rápido No tenía que matarnos No me digas Que no tenía Que matarnos ¿Cómo la salvo? ¿Cómo la salvo? ¿Qué hago? Mata a los Pugis Sí, pero aún Hay problemas No hay problemas ¿Cómo la salvo? Tengo que llegar Para allá abajo O sea ¿No tenía que matarles? Conducto de ventilación La canción Me da risa ¿Cómo se llega Hasta allá abajo? Tengo que ir al baño Ya vengo Voy al baño No hay problemas No hay problemas ¿Cómo la salvo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Efectivamente que ha venido. Bienvenido. Muy buenas que ha venido. Ha vuelto. Estaba en el baño. Estaba en el baño. Tom. Mándale un cofre a Selur. Porfa. Parece que Lina no está por aquí. Hola Naidel. ¿Cómo estás? Naidel. Guapísimo. Bienvenido. ¿Qué tal todo Naidel? Todo bien. Aquí estamos. Seguimos con el residente. Ahora lo que no sé es cómo salvar a Rebeca. Tienes que salvarla antes de que sea demasiado tarde. Pero no entiendo. Se llama a ejército misterioso. No entiendo qué tengo que hacer. No me digáis. No me digáis. No sé si tengo que ir para abajo. Tiene toda la pinta. Que tengo que bajar. No sé matar a los monos para nada. Es que si maté a los monos para nada. Vaya basura. Vaya desperdicio de munición y de todo. Técnico de Rebeca que me da flojera. Bueno. Poco a poco se está poniendo más interesante. Pero al principio ha sido muy lento. Gaby. Al principio ha sido súper lento para mí. Ahora se está poniendo mejor la cosa. Pero al principio me pareció un poco lento. Estoy bien feliz porque después de tanta decisión. Pude sacar un tema. Y pues ando feliz por eso. Enhorabuena Nidel. Mis felicitaciones. Te he dicho que eres guapo. Tío ven. Tío ven. Gracias Tom. Muchas gracias Tomcito. El remosote Tom. Mi hermana me está dando miedo. ¿Qué pasó? Me alegro igualmente por ti Nidel. Pide mi pieza y no se va. No sé por qué el porqué dice empieza a las habitaciones. Por qué el porqué dice empieza a las habitaciones. A ver. Hay. Alguna posibilidad de que sea por acá. ¿Qué dices? Bueno no tengo veneno. No tengo para curarme el veneno. Ya estoy muerto. Darfox. Mopísimo. Ya estoy remuerto. Lo que se abrió además de esto fue la compuerta esa. O sea la de que soltaba. Que soltaba. Vapor. ¿Qué pasó Darfox? Hermoso. Está callada y ella habla mucho. Creo que se quedó dormida de pie. Se quedó dormida de pie. ¿Dónde era esa zona de él? Del vapor. No me acuerdo. No me acuerdo dónde era. La zona del vapor. ¿Qué pasó? Por aquí arriba no era. Debe ser por aquí. Ni idea eh. No me acuerdo. Juro que no me acuerdo. ¿Sale en el mapa o no salía? ¿Cómo van esos del Tetris? Bien. Bien. Sabes que de vez en cuando. Hoy jugábamos también al Tetris. Naid. La plésima 30 días de oscuridad. Va Irene. Voy a tomar 11. ¿Qué es eso? Ahora se me había apagado el móvil. Pero ya estoy de vuelta. Se salió el puzzle. ¿Qué puzzle? Bienvenido de vuelta a Drax. ¿Qué puzzle Gaby? No sé qué puzzle me hablas. Me falta. Salvar a. A Rebeca. No sé cómo brindar. Ah. Vale. 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 No sabía. Porque hay como una escalera allí. Recuerdo un puzzle antes de salvarla. Pues no he hecho ningún puzzle. O sea. Sí. El puzzle de. Ah. Mira esto. Esto es nuevo. Vale. Sí. El puzzle de mover unas palanquillas. Dark Falls. Bapísimo. Dark Fox. Hermosote. Pero igual estoy muerto. Porque no tengo para curarme el veneno. Igualmente. Quisiera morirme. Porque gasté un montón de munición con los monos. Para nada. Sí. Ya sé. ¿Estoy volviendo? No. ¿Estoy volviendo? Je. Pero aquí no es. ¿O es con el gancho? Creo que salvarla. ¿Está con el gancho? ¿Palancas dónde? En la habitación de. No va a ser con el gancho. Pero bueno. Yo voy a intentar. En la habitación de. ¿Dónde ya se cayó? Había unas palancas para mover una. Para bajar la presión. Para abrir la puerta. No creo que se haga con el gancho. Pero bueno. Voy a intentarlo. Aquí sin hacks. Es que no te entiendo tío. No te he entendido tío. Si no es eso. No sé qué puede ser. Es que no me acuerdo dónde estaba la sala esa. Se soltaba por. Lo que. Lo que Gaby. No me digas. No me digas cómo se hace. Es un puzzle donde enciendes unas cosas. Bueno. Más o menos eso sería. Enciendes unas cosas. Lo enciendes o apagas. Una de dos. O sea. Ni siquiera sé cómo se hace. No recuerdo. Vale. Perfecto entonces. Perfecto. Así me gusta. Así que recuerdas conmigo. Es que no sé dónde vi la sala. O el vapor. ¿Dónde fue que vivimos la sala con el vapor? Fue casi al principio la sala con el vapor. Me voy a intentarlo con el gancho. Si me muero. Pues me morí. Si me muero. Pues me morí. No me cargan la página en Lutz. Y la stream en Lutz. No sé. Drax. Ahorita estaba bugueado Twitch. Ahorita no cargaba Twitch. Así que a lo mejor. Están todos los servidores caídos. Yo qué sé. ¿Qué nos dan dos más malas repugnaciones a los chilenos de Inglaterra? ¿Qué pasó en Inglaterra, Darfox? La leyenda cero y el mando del tiempo. Sería buena leyenda. A ver. Pues no es con esto. Pues no es con esto. No, pero estaba claro que no iba a ser con eso. Es como cualquier cosa, ¿eh? Esto es muy cualquier cosa. Viendo los mensajes repetidos. Dale F5. Es un error bastante común últimamente. Aquí hay como 80.000 cuerdas. No puedes lanzarle una a Rebeca. Y que la agarre. Una cadena, yo qué sé. Como 800.000. Tengo mensajes repetidos. Dale F5. Bill Gates. Dale F4. Es un error muy común. Últimamente está pasando mucho. Últimamente está pasando mucho lo del mensaje repetido. Que muere Rebeca. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Abajo no se veía nada. Se veía un vacío. Ahí está la sala de abajo. Abajo. Tengo que encontrar la sala de donde está el vapor. Me pusieron un anuncio. Y tu juego. Te aparecía en una esquina final. Sí, eso pasa ahora, Drax. Así es ahora los anuncios. O sea, los anuncios se ponen en el centro. Y me dice que me pone en una esquina del chat. Eso es así. Eso se supone que es así, Drax. Pero solamente pasa en PC. En móvil no pasa eso. F, tío. Ven F. Ahora sí se acabó. Creo que los loots petaron también. Posiblemente. No sabía. Estuvieron a cuatro chilenos por robos. Pero eso... Eso realmente la nacionalidad da igual a Darfox. O sea... La nacionalidad da igual en esos casos. Sinceramente. Eso es una cosa muy preconcebida. Bastante tonta. Me gustan los trenes. Eso es un... Un video. Hay un video de eso. Me gustan los trenes. Iba a ser un tren. Y lo aplasta, creo. Lo único que no me gusta de la versión de PC. Es la foto del inventario. Bueno, no he jugado la versión de PC. Ni idea. Esta es la primera versión que juego. Voy a intentar mandar un loot a ver si ahora va... Ok. Rewind the string loops. No entiendo eso de Rewind the string loops. No entiendo eso. Tengo que buscar la sala de... Que echaba todo ese vapor. Creo que era allí. Donde está esa escalera. No. Ahí no es. Es por... Ah, ahí es. Ahí, ahí, ahí. Claro, es por ahí. Vale. Ya está. Ya lo tengo. Como lo de Rewind más rápido del oeste. Bueno, algo bueno es. Billy y Rebecca parecen niños allí. En esa versión se ven bien. ¿En esta? Ah, dices en las fotos. En sus fotos personales. Pensé que eran las fotos de... De los objetos. Pero ya no va. No pasa nada, Drax. Ya mandas otro día. No te preocupes. Ábrelo. Te sale un resumen de lo que hiciste en 2019. ¿Ah, sí? Pero, ¿tu personal o...? O del canal. Porque si es algo del canal, sería súper épico. O sea, que graben los momentos de las cartas y te los pongan. Sería súper épico eso. Automáticamente, claro. Pero no creo que tengan ni los permisos, ni la capacidad de hacer tanto para todos los streamers. Me encanta tu vocerito, Dark Fox. Me alegro que te guste mi voz. Por eso me compré el micrófono. Porque muchas personas me decían que les gustaba mi voz. Y la escuchaban por aquí. Así que dije, mira. Me compro un buen micrófono. Con el dinero que obviamente me han dado ustedes. Pues a mí no me carga. Uy, joder. Pues mira la voz ahora. Como la tengo. En la versión de PC se ven cabezones. Pues quiero verlos. Hombre, Dark Fox, no te van a decir eso. No te van a decir eso, Dark Fox. No te preocupes. Yo soy venezolano y nadie me ha dicho nada. Nunca nadie me ha dicho nada. Candy. Candy. Mi visita es Candy. Yo no vi lo del rewind. Me salen streamers ayudando. Ayudados tres. Cartas canjadas doscientas y pico. Uf. De las cuales ciento cincuenta eran sentadillas para mí. Está guapo eso entonces. Tengo que mirarlo. No sé por qué, pero esta cara me asusta. Me gusta. Es un chino, ¿no? Tampoco. No vi el de Rubius y Carmen. Vamos hablando de un evento de streaming loots. Vale. Cansa Candy, hermosa. Los niños hablamos. No vemos Candy. Besotes Candy. Qué cosa con lo de emigrar. No, no, no. Lo de emigrar era Darth Fox que decía. Nada Candy. Descansa, guapetona. También que la versión de PC estaba realmente optimizada. Porque el remake del 1 parece como si lo hubieran hecho sin ganas. Bueno. Era. Es Capcom. Capcom ha bajado mucho el nivel. Aunque lo están recuperando con los remakes, pero con respecto a la vieja Capcom, bajaron mucho de nivel. ¿Quién manejo ahora? Creo que este es el puzzle que te referías, Gaby. El que viene ahora. No es una persona que hace caras raras. Pero este me recuerda a esto. Tengo frío y estoy con tres mantas encima. Joder, qué exagerado. Este es el puzzle que te referías, Gaby. Creo yo. Ya lo he hecho como tres veces. No, ese no es. Vale. Entonces se viene otro. Se viene otro. A mí que hace frío. No, hace más frío acá afuera. Eso pasa en todas las casas, querido Drax. Aquí también pasa lo mismo. Creo que los loots están bugueados, Darfux. Creo que no deja mandar loots. Eso me dijeron ahora. Esto es lo que tengo que ir. Hasta ahí. Ya creo que sé dónde es el sitio. Por eso espero. Porque como no lo sepa. O sea, creo que me acuerdo. Bueno, la cinemática la voy a kipear. Porque ya la vimos. La vimos hace un rato. Esa es la página del Rewind. Stream Loots. Vale. ¿Y cómo hace Rebeca para hablar por la radio? Gracias a lo he encontrado en la peli de Outbreak. Está guido. En España. Tiene un mono que porta un virus con mortalidad 100%. Pero ¿un mono que se escapa o qué? Ahí me dejó mandar loot. Ah, vale. De carga. Gracias, Irene. Estoy escuchando doble. No tendrás abiertas dos pestañas. En la de Stream Group también puedes estar escuchando. Voy a tomarme esto. Voy a agarrar aquí rápidamente. Voy a agarrar aquí rápidamente. Tenía Stream Loots. Tenía Stream Loots. Sabía. ¿En serio? Mentira. Ese juego, de verdad. De verdad que este juego a veces me estafa, pero a niveles gigantescos. Estafa a niveles gigantescos. Me da la chance de pegarle otro disparo y todo. Me da la chance de pegarle otro disparo y no me dejó. Placero. ¿Qué tal? Hola. Sebas. Guapísimo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quédate. Vale. No. No es mal que. No es mal que está muerto. Vale. La munición no la puedo llevar. Bienvenido, Grax. Me alegro. Guapísimo. Voy a dejar esto aquí. Ya funciona. Ah, gracias, Grax. Ahí me llegó. Vale, ya carga. Uh, gracias, Graxito. Voy a agarrar esto. Voy a recargar la escopeta y voy a dejarlo otra vez. El investigador va a un pueblito infectado. Ahí está el mono, que es una especie de raro. Ay. Sí, ¿qué ves? ¿Qué me estás contando, tío? Ese mono no me había hecho ese mono. Estoy preciado con los monos. Ese bicho no me había hecho ni un toque antes. Este mono, que es una especie de raro y cuando está llevando, se lo roban. Hombre, Miriam, bienvenida de vuelta. Corre, corre, corre. Dios, qué sábico. Es un zombi, Miriam. No pasa nada por aplastarle la cabeza a un zombi. Voy a ahorrar por el comando de sonido. Pero, Grax... Siete de cuentas. ¿Te quedas solo con esa? ¿Qué aparezco cuando vuelva a funcionar? Pero si ya está funcionando, ¿no? Lleva rato, creo. Creo. No sé, desde que se arregló. Tenía hasta que cambiar mi contraseña. ¿Por qué? Ya sé, ya sé. Voy, Rebeca. Ciencia. ¡Para-da-da! Y se levanta otro. Madre mía. El trenecito. Ahí no, que viene uno por aquí. No. Este es que sea por acá. Me han arruinado mis planes. Olvídate, Cerito. Olvídate. Gilbert. Gracias por el host. Guapísimo. Sebastián Félix quiere que le dediques una cosa de corazón. Grax, gracias por el host. A mí es que se me cae por veces. Qué raro eso. El otro lado del nick es muy largo. No queda bien. Vale, pues entonces solo que te quedas con este. Ya está. ¡Sebas! Guapísimo. ¡Sebas! Mil besotes. Y una cosa de corazón que es hermosa para ti, Sebas. Me cayeron todos los comandos. ¿Qué comandos? ¿Labas en stream? Gilbert. Te volviste a librar de las aradañas. Yo no he dormido nada. Eso es porque estabas con el Satur, seguro. Los míos. Está un poco fatal. Parece que todo hoy. Hay más medicina. No voy a llevarme nada en este momento. Tengo espacio. Mono. Mono. O una araña. Mono. ¡No! ¡Dejad sin de mí! Madre mía, los monos. Los monos los odio. Estoy ya en la sala donde está... Rebeca. No. Voy a seguir corriendo. Paso de aquí. Paso de esto. Tú corre. Madre mía, los monos. Ahí es el puzzle. Bueno, aquí se supone que está Rebeca. Mi prioridad es rescatar a Rebeca. Ya estoy. ¿Qué comiste, Martina? Rebeca. Mano, hermoso. Tiempo sin verte, manito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mano? Comió agua. ¿Para cuándo se enamoran? ¿Para cuándo se enamora? Uy, ha mentido. Beso. 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 Ah, no. Tenía varios días sin verte, manito. Pero me alegro que esté todo bien. Ese no la he visto en otro lado antes. Vamos, esto lo he visto yo en otro lado antes, segurísimo. Nosotros murieron del calor, otros fueron matados por el enemigo. En el final, solo cuatro de nosotros sobrevivieron. Solo, no había un guerrilla de escena. No, no había un guerrilla de escena. No, no había un guerrilla de escena. No, no, no. ¿Puedes perseguir a esas inocentes personas? No se olvides. No importa más. Eso fue entonces, esto es ahora. Además, te dijo que no me juzgaste. No estoy juzgando a ti, pero es importante. Mira, ahora mi gente cree que has matado a esos MPs en el van, pero no creo que has hecho. Esas son los perros zombie, ¿verdad? Cuando atacaron el van, te pudiste escapar. ¿No es cierto? No lo entiendes. Solo tengo dos opciones. O sea, reporte a los marines y sirve mi sentencia, o sigo a correr por lo largo que pueda. Eso es todo. Me pone violento. Drax. Estoy mano a mano. Guapísimo mano. Hermoso de mano. Me alegra tenerte vuelta por aquí. Voy a guardar ahora. Voy a guardar la partida. Después de todo lo que hemos hecho, un montón de monos ahí, que me encontraré mañana, porque ya son las 2 y 10 de la noche. Están viendo la cinemática y no leí a Drax. No, ya la cinemática se acabó cuando dijo eso. Por eso lo he leído. Yo tampoco, yo no lo estaba leyendo cuando estaba en la cinemática. Pero, ¿sabes que esas cosas fuera de lugar? No. ¿Cosas fuera de lugar? No. Justamente, ¿me dieron solo una cinta guardada? ¿Tú lo ves antes que yo? ¿Qué dices? Claro que no. La bobella estaba borrada. ¿Por qué lo leí muy rápido? ¿Por qué lo habré leído muy rápido? Me ha muerto muy bien. No, mentira. Tío, ven. Estaba un poco mal también, tío. Estaba un poco mal también. Vale, ya está. Le guardé ahí la partida con la única cinta que me dieron. Le voy a guardar también por si acaso con el save date. Por si acaso, aunque no los uso, pero por si acaso. Nunca se sabe.